¡Hola, mi querido! ¿Cómo andas? Hola, gente amiga. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? Estaba recordando hoy al principio del programa cuando... No recuerdo bien que estuviste acá con nosotros cantando, no sé si hace un año más o menos. No me acuerdo ahora, pero bueno. Sí, sí, sí. Hace más o menos un año. No, pará. ¿Qué me están diciendo? No puede ser. 2017 no puede ser. No, tanto. No, tanto. Ah, porque Coti, estamos confundidos porque el año pasado lo hicimos por Zoom también. Claro, por Zoom, sí. Ah, claro, es verdad. Bueno, ¿cómo estás tanto tiempo? ¿Cómo andás? Bien, bien. Muy bien. Retomando la gira, muy fuerte. Estuve ya haciendo muchos conciertos este año por mi país. Estuve mucho también en España. Recorriendo muchos escenarios y volviendo a los escenarios después de esta era rara que vivimos. Pero bueno, la vuelta al escenario ha sido muy emocionante, muy motivadora y estamos en eso, en una gira hermosísima. ahora me estoy yendo a Tucumán, después voy a visitarlos, a Uruguay. Voy a estar en Durazno el 25, por primera vez voy a estar en Durazno ahí en el Parque de la Hispanidad y el 26 voy a estar, voy a volver a Montevideo, que tengo tantas ganas de volver a visitarlos en Montevideo. El Parque de la Hispanidad no sé si ha sido un lugar precioso. Es la primera vez. Es hermoso. Es precioso. Es la primera vez, pero muchas ganas. He pasado muchas veces por ahí, bueno, yendo a las costas uruguayas, pero a tocar, va a ser la primera vez. Así que la verdad que muy feliz. Y después retomo la gira en España, voy a estar en Granada, en Barcelona, en Canarias, en Madrid, retomando ahí la gira, la última etapa de la gira española que ya hicimos con 40 conciertos por allá. Tremendo, tremendo. Terminó la pandemia y te largaste con todo. Te vas por todos lados. A ver, pará, vamos a recordar primero, antes, vas a estar acá el lunes. El lunes 26 en el Teatro Estela. Ahí está, en el Teatro Estela, ahí estamos viéndolo, el 26. ¿26? Ahí está, perfecto. Ahí está, en el Teatro Estela. ¿Y en el Parque de la Españía me dijiste en Durazno? El 25, el día anterior. Pero bueno, para el 26 en el Teatro Estela que vamos a estar en Montevideo, vamos con toda la banda, con los brillantes. Quedan muy poquitas entradas, así que creo que después de esta entrevista con ustedes se van a agotar. No lo dudes. Ojalá hoy mismo cantemos el agotado. Y bueno, el día anterior es gratuito, es multitudinario, en Durazno, en el Parque de la Españía, el 25. Es el domingo, yo creo, ¿no? Sí, si se viene de calendario. Vamos a estar ahí en un gratuito, multitudinario, con la gente de entrada libre. Así que eso va a ser muy hermoso. Y bueno, el Teatro Estela en Montevideo fui visitando diferentes teatros y esta es la primera vez que voy a estar en el Estela y siempre se genera un clima muy lindo en los teatros, ¿no? Y en Montevideo con tanta gente querida, tanta gente amiga que año a año voy visitando, bueno, excepto los dos años que nos pudimos girar, pero siempre disfrutando mucho de ustedes. Coti, yo no te quiero arruinar ninguna sorpresa de lo que puede llegar a ser el Estela, pero tenés esta versión maravillosa con nuestro compatriota Rubén Rada que estábamos escuchando recién ahí de fondo. ¿Será que para el lunes 26 te acompaña algún uruguayo ahí arriba del escenario? Sí, sí, es posible. Es posible, pero bueno, no quiero espolear, no quiero espolear nada. Como te decía, quedan muy poquitas entradas. Tuve el gusto de grabar esta canción con, bueno, el honor de que Rubén, amado, admirado y querido Rubén, entrañable amigo que no, o sea, yo lo conozco desde chico, su música y personalmente tuve el gusto de conocerlo hace relativamente poco, pero nos hicimos tan queridos, tan, hablamos, ah, bueno, eso es un día que estuvimos cenando en su casa, disfrutando de unas pastas que él mismo cocinó y hizo la salsa, hizo un pesto y una carne, estuvimos ahí disfrutando muchísimo en su casa ahí en Montevideo y posterior a esto, como un año después, grabamos esta versión de Nada fue un error que la grabamos también ahí en Montevideo, creo que fue, no sé si fue en febrero de este año, pero siempre, siempre divirtiéndonos, siempre disfrutando de la acusión, estaba tocando yo un poco el piano y estábamos zapando, estábamos, sí, me imagino, estamos haciendo un poco de música así improvisada con Mati también, con Juli, qué bien, Coti, ay, perdón, vos o yo, dale vos, Coti, te quería, porque ya que estamos hablando de Uruguay, de Montevideo, un poco como con lo que venía preguntándote Gianni, tengo la sensación, y corregime si me equivoco, que en los últimos años has estrechado muchísimo tu vínculo con Uruguay, antes de la pandemia habías venido varias veces a tocar, durante la pandemia estuviste viviendo acá y siento que estás viniendo a tocar bien seguido, me parece que te recibimos muy bien o tenés un público como que te sigue y te quiere, ¿cómo sentís vos tu vínculo con nuestro país? ¿sentís también que está como afianzándose? Totalmente, bueno, afianzándose en la parte laboral, o sea, yo amo Uruguay desde que nací, yo, digamos, me crié en Concordia, desde los tres años vivo en Concordia y en conexión con Salto y cruzando todos los veranos o a La Paloma o a La Anguada o al Cabo Polonio o a Baliza o a Punta del Este o a Montevideo y todos los años visitándolos, es verdad que en lo laboral estoy siendo más asiduo últimamente, hace tres, cuatro años, pero un poco por una decisión de cuando yo estuve mucho tiempo viviendo en España y cuando volví decidí afianzar mis raíces y mis redes y como vos decís, la mayor parte de la pandemia me agarró en Uruguay y estaba pasando un fin de semana con mis padres, mis padres que viven en Concordia, cuando se cierra la frontera, se está por cerrar la frontera mis padres decían, bueno, nosotros nos volvemos, ellos se volvieron a Concordia y yo dije, bueno, yo me voy la semana que viene, tranquilo y al final me quedé dos meses ahí escribiendo, componiendo, grabando, disfrutando de la soledad de algún modo en ese paraíso que es, de hecho hice una canción nueva para el próximo disco que la escribí allí que se llama así, se llama Uruguay, tan es mi enamoramiento de la tierra de ustedes que bueno, casi que tengo residencia ya dentro de poco y me quiero ser ciudadano y todo. que lindo, que lindo, me encanta. Bueno, en realidad yo te quería preguntar por conexiones también, pero en este caso hablando un poquito de conexiones con otros artistas porque has hecho un montón de colaboraciones pero también sos el compositor de muchísimos éxitos, muchísimos hits que incluso han impulsado la carrera de muchísimos artistas. ¿Cómo sentís ese vínculo con esos artistas a los cuales has ayudado a alcanzar el éxito? ¿Son agradecidos contigo? No, a ver, el agradecimiento siempre es mutuo y también depende, no se puede generalizar, hay gente con la que trabajé, con la que trabajé muchísimo tiempo y tuve una amistad de otra gente que conocí esporádicamente para... Bueno, ahí pasaban los palmeras, pasaban, bueno, ahí están los brillantes, pasaba el gran David de Bon, que es alguien que admiro, me pasa, lo mismo como con Rubén Rada, que me convocaron para grabar y para hacer featuring gente que yo admiro desde chiquito, me pasó también con Andrés Calamaro, con Chambi García, me pasó con un montón de gente con Ananitos Verde, bueno, justo que hace poquito se fue mi gran amigo y ahí estoy con el negro Rada ahí en Montevideo. Bueno, pero de esas convocatorias nunca te pasó que alguna de ellas la temática no te sintieras cómodo o te pidieran un tipo de... Sí, sí, me pasó mil veces, pero bueno, eso no llegó a la luz, no salió a la luz porque en la música y también en las juntadas, digamos, a componer o hacer música, a veces hay... es fructífero y otras veces no, entonces también hay que manejarlo sin presión, digamos, cuando se juntan dos personajes o dos personas, dos artistas a colaborar, también hay que manejar el relax y no tener la presión de que eso sea un éxito o que sea trascienda o que haya algo artísticamente hermoso, a veces se da y a veces no se da y ha pasado muchísimas veces que quedó ahí o que fue algo tímido, lo que pasa que a lo largo del tiempo uno va ganando justamente esa experiencia, le va quitando esa presión y bueno, casi siempre resulta, ¿no? Porque el tema es disfrutar y las veces que me junto últimamente con gente es para justamente eso, disfrutar, aprender, sobre todo de estos maestros como Legón, como Rada, como Marciano Cantero, como Andrés, como tanta gente que me ha enseñado tanto a lo largo de mi vida, ¿no? Coti, y nada, por último, nombraste a Rada, preguntarte por algún artista, uruguayo, que bien te guste, influyó en vos, etcétera. Bueno, Drexler, por supuesto, a Jorge lo conocí hace muchísimos años y fue muy lindo como nos conocimos porque él vino a tocar a Buenos Aires, yo todavía ni había sacado mi primer disco, había grabado un cacetito con una, no, un CD, no era un cacetito, era un CD con las primeros demos y se lo hice llegar, no me acuerdo cómo y él me respondió por mail, me acuerdo, fue muy entrañable y a partir de ahí siempre tuvimos una relación de hablar, incluso nos juntamos a tocar varias veces, compartimos camarines, lo admiro mucho a Jorge, obviamente, y aprendí mucho, bueno, pero de tanta gente, la música uruguaya, Uruguay es una potencia musical mundial, un país con la densidad de artistas que tiene me parece muy entrañable y como te digo, yo estoy muy en contacto con la cultura uruguaya desde chiquito, el candombe en mi casa sonaba, la milonga, el tango, la murga, siempre nos cruzábamos a ver a Jaime Ross, nos cruzábamos a ver Falta y Resto, nos cruzábamos a los carnavales y desde chiquito en mi casa yo mamé la cultura uruguaya, la música uruguaya. Bien, Coti, querido, un placer, el domingo 25 en Durazno, allí en el Parque de la Hispanidad y el lunes acá en el Teatro Estela que cuando, en el momento que termine esta nota va a estar agotado, obviamente. no hay más entradas. Te agradezco muchísimo el contacto, Coti, te mando un abrazo grande. Bueno, los quiero mucho, muchísimas gracias. Gracias. Un beso grande. Beso. Bravo. Un aplauso.